El primer asesinato de este viernes se registró en la comunidad de Santa Rita, pues el hallazgo lo reportaron al sistema de emergencias 911 a temprana hora. Campesinos que salieron a trabajar sus tierras de cultivo señalaron que estaba una persona al parecer sin vida en las cercanías del canal de Coria en la comunidad del Mención. Elementos de la Guardia Nacional acudieron a investigar y al llegar a la comunidad fueron guiados hasta donde localizaron a una mujer que estaba recostada boca abajo. Vestía pantalón de mezclilla de color negro, sudadera de color rojo y tenis blancos. El segundo ejecutado del día se dio después de un ataque armado en las calles de la colonia Altavista, dejando un saldo de un muerto y una mujer lesionada. Minutos después de las 13.40 horas, a los números de emergencia 911, se alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego en la calle Salamanca de la colonia antecitada. En ambos casos se desconoce la identidad de la persona, así como el motivo de las agresiones. Personal de la Fiscalía inició con las investigaciones correspondientes para dar con los presuntos responsables de los hechos. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.